Este proyecto es una herramienta financiera extraordinaria que responde a una situación también extraordinaria como el impacto que tuvo el COVID-19 en la economía nacional. No se refiere al impacto puntual sobre empresas, sino al impacto en la economía en términos genéricos. Es por esta razón que nuestra economía requiere de esfuerzos que incentiven también la reactivación económica. Desde el 2018, perdón, desde el 2008, que se creó Banca para el Desarrollo, se entregaron préstamos en condiciones únicas a los productores afectados por las condiciones climáticas, como lo fueron Nate, Ioto y otras plagas. Y ahí abro un paréntesis. Muchas veces cuando suceden estos siniestros, estas condiciones climáticas adversas, todo el mundo en el momento se rasga las vestiduras y habla de las ayudas y de los agricultores y de las condiciones en las que quedaron, pero pasado el tiempo, y pasado el tiempo, no se ven los resultados. Bueno, este proyecto es una muestra del resultado que tiene que haber en esa sintonía que todos los costarricenses tenemos que tener para con nuestros hermanos afectados. El 97% de esta cartera se encuentra morosa. De los 2,700 casos, en su gran mayoría son casos insolutos, por lo cual es más costoso el proceso judicial que el monto adeudado, por lo que tampoco se resolvería este tema en vía judicial. Recordemos que el sector agro, más que quedar impactado por la pandemia, es el más vulnerable de los mercados que tenemos. Es un sector que ha estado abandonado, que este país no le ha generado política pública en más de 30 años, que están desamparados y que si hoy no decidimos ayudar, nadie los ayudará. Porque no ha sido la prioridad para los últimos gobiernos. Ciertamente, en tiempos de campaña, todos vamos, y digo todos vamos, a pedirle a los agricultores que confíen en nosotros. Pero cuando llega el momento de devolverle a los agricultores, muchos olvidan el compromiso. Yo no me voy a olvidar del compromiso. Tal vez no le pedí apoyo a ninguno de los que vienen en estas listas, pero sí le pedí apoyo a muchos agricultores, a quienes les di la mano y les dije que iba a venir también a esta Asamblea Legislativa a apoyarlos y a luchar por sus intereses. Y desde luego que tengo la obligación de hacerlo con este proyecto y con muchos otros. Así que yo voy a votar positivo este proyecto y espero también que los compañeros, por lo menos la mayoría, aprobemos este proyecto. Gracias, presidente. Gracias.